A falta de centros de educación y sensibilización sobre la protección y conservación de las abejas sin aguijón, un grupo de jóvenes en Honduras crearon un meliponario urbano al que llamaron PCHI, único en la región centroamericana. El principal objetivo de este meliponario es la preservación y protección de al menos 50.000 abejas nativas sin aguijón, que viven en 20 colmenas que alberga el santuario, en el que también manejan un proyecto educativo para sensibilizar a la población. Estas abejas por eso mismo son las que utilizamos para sensibilizar a los niños, porque no representan ningún amenazgo. Estas abejas tienen mucha relación con diferentes culturas indígenas nativas de Honduras y especialmente con la cultura maya. Con este proyecto se busca educar y sensibilizar sobre la importancia que tienen estas abejas de los bosques nativos, destacando sobre todo la importancia que tienen a nivel ambiental y que se encuentran en peligro de extinción. Nosotros tenemos también espacios o hábitats especiales para estas abejas solitarias que están realmente en peligro de extinción por todo esto del cambio climático. A pesar de que las visitas al santuario se redujeron a pequeños grupos por la pandemia del nuevo coronavirus, esto no ha sido ningún obstáculo para que se siga trabajando en la protección y preservación de las abejas nativas sin aguijón. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.